éxito una palabra que tiene significados distintos dependiendo de quién la diga que para mí que es el éxito no lo sé la verdad podría significar devolverle algo al mundo hacer la diferencia pero también podría significar el recibir un reconocimiento profesional al igual que también podría significar el tener la capacidad de hacer las cosas que amas así que en realidad no sé qué es el éxito lo único que sé es que me da miedo estos últimos meses he estado mandando solicitudes correos mi currículum a distintas empresas para iniciar mi servicio becario que ya necesito hacerlo pero ninguna he obtenido una respuesta fue hasta hace unas cuantas semanas que encontré una empresa que además de buscar aptitudes mercadológicas que para que no sepa yo estudio mercadotecnia también buscaban a alguien que sepa de la creación de contenido sobre todo que tenga experiencia y pues nada aplique y a los días me contactaron porque querían platicar conmigo acerca del empleo me contaron lo que yo iba a ganar y que iba a poder ascender conforme pase el tiempo y conforme vean mi progreso sonaba a todo lo que yo estaba buscando finalmente el empleo soñado entre comillas si era todo lo bonito que buscaba así que lo rechacé así es les comenté que por temas de horarios y que en realidad no voy a tener tiempo este semestre no iba a poder tomar el empleo que en parte es cierto que tiene un poco de verdad pero por otro lado ese miedo al éxito me llevó a auto sabotearme porque el miedo al éxito no tiene sentido tenerle miedo a algo en lo que en teoría es bueno desde hace un par de años para acá el síndrome del impostor ha tomado relevancia el síndrome del impostor lo llegó a relacionar con el miedo al éxito cuando la oportunidad de éxito llega a mí sin avisar me pregunto si puedo vivir con las expectativas esperadas qué pasa si no lo merezco y si la gente piensa que soy un fraude tal vez sólo tal vez el miedo al éxito en realidad es miedo a caer de un pedestal imaginario miedo a ser criticado el rechazo y el ser juzgado nos lleva a negarnos oportunidades que podrían conducirnos a la felicidad y plenitud nadie tiene un poder sobre la opinión de los demás pero aún así esto hace que no logre el poder recibir éxito a mi vida otra cosa que relaciona el miedo al éxito es el miedo al cambio pensar que esto que estoy a punto de hacer me va a llevar a una nueva rutina a cosas desconocidas es abrumador si fracaso no pasa nada regreso a mi zona de confort pero si tengo éxito significa que voy a estar en un terreno completamente desconocido el éxito es complicado como dije al inicio cada quien tiene su significado de éxito ver el éxito como esta idea que no es perfecta tiene tanto cosas positivas como negativas el fracaso da miedo sí pero es una parte natural del viaje hacia el éxito superar el miedo al éxito no es algo fácil pero se puede conseguir sólo que de nosotros reconocer que existe el miedo al éxito y que nos está frenando no 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 no